Paz, tranquilidad. Si los otros bandidos que están allá de otro lado quieren que se metan sacando su agua, pero Dios permite que saquen esa agua. Paz es el clamor que tienen los haitianos ante la incertidumbre a la que se enfrentan tanto dentro como fuera de su país. Nosotros queremos paz, que allá, que aquí, que nosotros queremos paz. Pues eso sobra que tiene allí, acá, a todo lado, a nosotros. Nosotros queremos paz, tranquilizar. La mayoría de nosotros que estamos aquí no quisiera, nosotros no quisiera hasta aquí. Nosotros quisiera hasta otros países que sean mejorados. Pero como nosotros no tenemos autoridades allí en Haití, nosotros estamos a sobrevivir. Además de los conflictos generados por las bandas haitianas y la inseguridad a todos los niveles que viven, ahora se enfrentarían a un posible cierre de frontera y la suspensión de visado para ingresar al territorio dominicano. Dos países peleando por un río son cosas, porque eso son cosas de la naturaleza. Ese río nace porque Dios quiere que ese río esté ahí. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Si Dios dice, bueno, voy a secar el río, lo seca, entonces ahí termina todo. Es que tras el incumplimiento de acuerdos para que el río masacre sea usado por dominicanos y haitianos, estos últimos desvían el afluente para un canal privado. La diáspora haitiana pide a las autoridades de ambos países sentarse en la mesa de negociación y adoptar una decisión que beneficie a ambas naciones. Yo estoy aquí desde la edad de 14 años. Un conflicto entre el haitiano y el dominicano no le conviene, ni al dominicano ni al haitiano. Nosotros tenemos que entender, para mí, yo le voy a mandar un mensaje al señor presidente, que no hay nada para que nosotros agarramos, tenemos un conflicto, mira. No, no, yo no puedo hablar de eso en este momento. Eso tiene que ser algo de los dos países, entre el ministro y Luis Abinadel. El gobierno dominicano dio de plazo hasta el próximo jueves para que los haitianos detengan la construcción del canal de riego. De lo contrario, implementará las duras medidas. Sila Dizaquino, RNN.